Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo ahí desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás